Cuando se encontraba ejerciendo su trabajo como mesera en un establecimiento abierto al público en el barrio Margaritas del municipio de Codazzi, Oriana Lisset Daza, misal de 25 años, presuntamente se quitó la vida de un impacto con arma de fuego en la cabeza. La mujer era madre de un menor de edad. Las autoridades en el Cesar investigan la muerte de una mujer que al parecer le puso fin a su vida de un disparo en la cabeza en Codazzi. Oriana Lisset Daza, misal de 25 años de edad, presuntamente decidió acabar con su vida dándose un tiro en la cabeza. El hecho ocurrió la noche de este sábado 10 de junio en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar. La mujer se encontraba en un establecimiento abierto al público ubicado en la carrera 30 con calle 15 del barrio Margaritas, en donde laboraba según las versiones de la comunidad como mesera. Asimismo, se conoció que Daza, misal, abandonó por unos minutos su puesto e ingresó a uno de los baños del estadero y presuntamente se disparó en la cabeza con el arma de fuego, siendo hallada tendida en el piso con la pistola en la mano. Un informados de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron el sitio donde se dio el lamentable suceso para adelantar las investigaciones. Trascendió que la joven de 25 años y madre de un menor de edad supuestamente sufría de un cuadro depresivo que la llevó a acabar con su existencia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por sus familiares. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. ¿Sabías que por hacer giros en Supergiros te puedes ganar un amor? ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es enviar tus giros en los puntos Supergiros y depositar las colillas en los botones autorizados y listo. ¿Podrás ser uno de los tres ganadores de nuestras espectaculares? Ya mismo voy a enviar mis giros por Supergiros y yo estoy girando y ganando. ¿Y tú?